Vamos a hablar algo que me venían consultando por acá y no quiero demorarme mucho, para ello les voy a compartir pantalla un segundito para que sepan de qué estamos hablando y obviamente estamos hablando de la FM9 de Fractal que salió al mercado, una locura, déjenme volver acá a la pantalla principal y ahora les vuelvo a compartir pantalla cuando hablamos un poco más en detalle, sí, salió la FM9 y es un espectáculo, está toda la gente como loca básicamente por todo lo que vieron que trae, así que vamos a hablar un poquito al respecto, les voy a explicar de qué se trata esto, qué diferencias tiene con los otros productos que están en producción, ninguno se va a discontinuar y les voy a dar, es decir, cualquier cosa, ahora que me quieran preguntar de la FM9 me lo pueden preguntar y además voy a estar contestando preguntas que tengo guardadas que me hicieron desde que salió esta pedalera el viernes, muy cerca del mediodía, así que vamos a empezar a hablar de la FM9, que acá Luciano dice que se ve muy bien, sí, se ve espectacular, y Diego dice, de puta madre está llegando mi FM3 y sacaron la 9, no hay ningún problema, ahora vamos a estar hablando de eso para que no se desesperen porque como ya les dije, la FM3 se sigue haciendo, el Axe FX3 se sigue haciendo, me preguntaron, qué onda ahora, baja el precio del Axe FX3 o de la FM3, se discontinúa alguno, no, no se discontinúan y no baja el precio, simplemente la FM9 sale para aumentar o ampliar la familia de productos de fractal, nada más, es simplemente un producto diferente entre comillas que apunta a un público diferente y eso les voy a tratar de explicar acá como para que traten de entender cuál de todos los productos de fractal tienen que comprar según qué objetivo tenés, por ejemplo, en mi caso, esto es algo 100% personal, para mí no es la FM9, para mí es la FM3 y el Axe FX3 MK2, es decir, para mí salió la FM9, buenísimo, pero no es un producto que a mí me resulte útil, hay gente que le va a resultar súper, súper útil, vamos a ver, vamos a compartir pantalla de nuevo y obviamente a mí me ven abajo chiquitito, lamentablemente, ahí, a ver, vamos a hacer que me vean un poco más grande, dame un toque para, porque si no es como que siento que se ve demasiado el fondo y no me veo mucho yo, así que vamos a mandar un cuadrado, por ejemplo, a ver, ahí estoy un poco mejor, eh, me parece que sí, vamos a ir con el cuadrado, ahí me agrandé, ahí me ven un poco más, como para que me vean la cara de pelotudo, un poco mejor, no me gusta tampoco cuadrado, mirá las cosas que pierdo tiempo, vamos con este que es un clásico, el redondo, ahí está, vamos al redondo, para que me vean la cara de boludo en redondo, básicamente, en fin, estábamos hablando de la FM9, como pueden ver, por si no se dieron cuenta físicamente, ahí vamos a bajar para que vean acá más de frente la foto, esto es una FM3 con una FC6 al lado, muchos, o vieron que muchos guitarristas, bajistas que usan la FM3, deciden ampliar la cantidad de botones con la FC6, que es simplemente una pedalera controladora midi y de fractal, que funciona solamente con sus productos, entonces agarran, le suman estas dos pedaleras y tienen los nueve botones, básicamente sería la misma disposición de la gente que hace eso, ahora la realidad es que muchos me preguntaron, pero qué onda, ¿es una FM3 más la FC6? No, en estética sí, pero tiene varias cosas más que la FM3, y recuerden, como les dije, por más que tenga más cosas, no es un producto, por ejemplo, ideal para mí, para mí FM3 o Axe FX3 MK2. ¿Qué cosas tiene más que la FM3? Utiliza el mismo procesador, sí, el mismo procesador, el mismo chip procesador, pero por dos, en vez de tener uno, tiene dos, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que tiene el doble de capacidad de procesamiento que la FM3. Mismo tipo de procesamiento, no es procesamiento más rápido, pero es el doble, ¿sí? El doble de capacidad. ¿Qué te va a permitir hacer este doble de capacidad? Bueno, te va a permitir, por ejemplo, utilizar dos amplificadores a la vez. Hay mucha gente que le encanta la función de utilizar dos amplificadores a la vez, con dos cajas, por ejemplo, que lo hacen esto en el Axe FX3, y les molestaba el hecho de no poderlo hacer con la FM3. La FM3 solamente te deja utilizar un amplificador a la vez. Para la gente que muere si no tiene dos amplificadores a la vez, y quieren algo en formato de pedalera, no quieren gastar tanto para el Axe FX3, por el hecho de que después, además del rack, tenés que tener la pedalera para controlarlo, tenés la FM9, que te soluciona este tema. Podés usar dos amplificadores sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema, así que te da esa gran ventaja la FM9. No es algo que yo haga, nunca. Por eso para mí es simplemente una ventaja que no tiene sentido en mi caso. En materia de audio, si te vas a preocupar por cómo suena uno, cómo suena el otro, suenan todos iguales, ¿sí? Vos programás el sonido en uno, y lo programás a mano, ¿no? Pones todos los parámetros, suponete que pones una caja, misma caja en los tres procesadores, mismo amplificador, y configurás todos los parámetros igual, suena igual, en todos lados, no vas a escuchar la diferencia. No vas a escuchar. En teoría, hay una muy, pero muy leve diferencia a favor del Axe FX3, pero créeme que no la vas a escuchar, salvo que tengas unos monitores de putísima madre, que la mayoría de la gente no tiene, ¿sí? Así que no vas a escuchar la diferencia. Esta diferencia la marcan un par de conversores internos que tiene el Axe FX3 que no tienen los otros productos, por cuestiones de tamaño, de refrigeración y de consumo de memoria, ¿sí? ¿Qué más vas a tener en la FM9 que te pueda resultar útil? Bueno, movamos un poco acá la pantalla y vamos a ir a las entradas y salidas, ¿sí? En este caso, si lo están viendo en el teléfono, como Luciano, que estaba viendo en el teléfono, por ahí no ves todas las entradas y salidas. Si lo estás viendo en una pantalla más grande, ahora voy a las preguntas que me están haciendo, ¿eh? No me olvidé, las estoy viendo, pero avanzo un poco con esto y agarro las preguntas en un toque. De movida, cuando ven la FM9 en el panel trasero se van a dar cuenta que es más que una FM3, ¿sí? No es un Axe FX3, tampoco es una FM3, es un producto intermedio, ¿ok? Tenés más entradas, tenés más salidas. Fíjate, por ejemplo, que en la FM3 tenés para conectar dos pedales de expresión o switch externos, en esta tenés 3. Agregas uno por si lo llegas a necesitar. Tenés tres tipos de entradas y salidas en la FM9, mientras que en la FM3 tenés solamente dos pares de salidas, en el Axe FX3 tenés cuatro, ¿sí? Por eso te digo que es un... si te lo pones a analizar, en todos aspectos es un punto intermedio la FM9. En audio digamos que está lo mismo, en capacidad de procesamiento es punto intermedio, ¿sabes por qué? Porque si dijimos que tomamos como punto de referencia el Axe FX3, que sería un 100% de capacidad de procesamiento, y que... seguime con los números... y que la FM9 es el doble que la FM3, bueno, estaríamos diciendo que el Axe FX3 es el 100% de capacidad de procesamiento, la FM3 el 25% y el... la FM9 un 50%, ¿sí? Por eso es que es un... es intermedio en capacidad de procesamiento, es intermedio en lo que es cantidad de salidas, ya vimos que tiene más salidas que la FM3, pero menos que el Axe FX3, es un punto intermedio en cantidad de pedales, porque no vas a tener tres solos, vas a tener nueve, y vos decís el Axe FX3 no tiene ninguno, sí, pero al Axe FX3 lo podés controlar con la FC12, que tendría el tamaño de esta FM9, pero toda con pedales, con lo cual tendrías 12 pedales. No quiero dar todos estos detalles, o mucho más detalles al respecto, para no... para terminar... no los quiero terminar abombando o confundiendo. Lo que tienen que tener en cuenta es que, mientras me molesta una mosca, que el sonido es el mismo, la capacidad de procesamiento entre la FM3 y la FM9 es misma velocidad, pero doble capacidad en la FM9, no solamente te permite correr dos amplificadores a la vez, sino que armar cadenas de efectos más complejas, no tanto como las del Axe FX3, pero más complejas que la de FM3, tenés más conectores de entrada y salida, y más opciones, nada, por la cantidad de switch que incluye la FM9. Después son productos muy similares, porque personalmente yo digo que para mí va la FM3 o el Axe FX3, porque bueno, cuando yo quiero hacer configuraciones súper extravagantes, voy al Axe FX3, donde programo todo lo que quiero y nunca me quedo sin memoria. Ahora, cuando tengo que ir a vivo, no necesito algo del tamaño de la FM9. Estoy bien con la FM3, programo más presets, es decir, mayor cantidad de presets, pero todos más simples, no como en el Axe FX3, que tengo un preset solo con todo metido ahí. Hago varios presets más simples y se acabó la historia. Y muchos me dicen, y pero pará, en la FM9 tenés los 9 pedales que te dan otra comodidad. Sí, te dan otra comodidad. Ahora, yo te digo, no dejes de mirar la cantidad, que son varios videos que tengo subidos en mi canal de YouTube, sobre programación de la FM3, donde muestro cómo puedes hacer dos millones de cosas con solamente tres pedales. Recuerden que esos tres pedales cumplen o pueden cumplir dos funciones cada uno. Y esto es por páginas, con lo cual pasas de página y tenés dos funciones nuevas por cada pedal. Es un montón lo que podés hacer con tres pedales si sabés cómo programarlos y si te organizás bien mentalmente. Eso es fundamental. Una buena organización mental y conocimiento de cómo se programan. Si cumplís esos dos requisitos, podés hacer lo que hago yo, que es una pedalera chica, súper portátil, tres pedales me permite hacer absolutamente todo lo que necesito, tanto en ensayos como en vivo. Con lo cual, quieras o no, en una mochila meto la FM3, un pedal de expresión, los cables y ya está. Tengo todo mi sonido en vivo. Si vas a la FM9 y te entra en una mochila, sí, más justa. Ya te empieza a molestar el pedal de expresión que le pega a una parte de la pedalera, salvo que tengas una mochila gigantesca. Y los cables, digamos que es cómodo para la persona que necesita sí o sí sumar una FC6 a la FM3. ¿Por qué es cómodo para el caso esta gente? Porque vas a tener la misma cantidad de botones, pero mayor capacidad de procesamiento si compras la FM9 y vas a terminar gastando, creo que, la misma plata en el número final. Entonces, ya que vas a gastar esa cantidad de guita, por lo menos tenés mayor capacidad de procesamiento y mayor cantidad de entradas y salidas por si las llegas a necesitar. Pero básicamente, como yo, de la forma que programo yo, no necesito eso. Con la FM3 voy perfecto para ensayos y para vivo, y es lo que mejor me resulta. Y el AXE FX3 para todo lo demás. Situaciones de configuraciones locas y cosas similares. Déjenme ver acá, que tengo anotado algunos otros puntos que tenía que mencionar. No, de hecho, ya mencioné todo lo que tenía que mencionar de las diferencias que vas a encontrar entre la FM9, la FM3 y el AXE FX3, como pudiste ver. Acá, a ver si está en la página. Bueno, esto, como pueden ver, ahí está aclarado en la página de Fractal. Es interfaz de audio 8x8, al igual que el AXE FX3, ¿sí? El AXE FM3 no era un 8x8, era un 4x4. A muchos esto no les hace nada de diferencia. Al tipo que está acostumbrado a hacer locuras en conexiones utilizando un producto Fractal como interfaz de audio, le va a resultar súper, pero súper útil. ¿Qué otras preguntas tengo, obviamente, sobre la FM9? ¿Cuándo va a estar en Argentina? Eso no se los puedo decir. No tenemos la más puta idea porque no tenemos fecha de entrega, ¿sí? Así que, como saben, para los que no saben, se los estoy aclarando en este mismo momento. Fractal tiene una política de venta en la cual primero abastecen al mercado norteamericano y al mercado canadiense porque de esta forma hacen la última etapa de prueba del producto. Si falla algo en el mismo mercado, se hacen los cambios, es mucho más fácil el tema de los envíos, no hay envíos internacionales, etc. Tiene toda una justificación. Así que cuando terminen esta etapa, recién pasan al mercado internacional. Yo ya tengo pedidas, obviamente, para el stock de Gearhaven. No sabemos ni me pueden decir cuándo me entregan porque no lo saben. Las cantidades son muy limitadas por la falta de componentes que hay a nivel mundial. Eso es lo que demora la entrada y la entrega, digamos, de las FM3. Es lo que ya sabe todo el mundo y no va a ser excepción. Si las cosas se manejan como se suelen manejar en los tiempos del mundo fractal, va a haber FM9 acá en Argentina recién para el año que viene, pueden calcular marzo-abril en el mejor de los casos. Así que el que esté muy desesperado por una FM9, no se desespere porque no va a lograr una solución feliz en el corto plazo. Es algo que vivas en Estados Unidos, lo cual hace que tu vida sea diferente en muchos aspectos, no solamente en el hecho de comprarte una FM9. Muy bien, hay algunos que dicen, no, pero está bien, yo agarro, me meto en la página y compro que esto que el otro. Anda, hacerlo tranquilo con tu tarjeta, comprar, vas a ver cómo te cancelan la operación y porque no la podés comprar, pues solamente es para distribución en el mercado americano y te van a decir que me contactes. Así son las cosas, muchachos. Así que aguantarse la espera. No sabemos cuándo van a llegar acá, pero ya hay pedidas, así que por eso no hay que preocuparse. En algún momento van a llegar. Lo que sí les venía comentando de Fractal, que tenemos Axe FX3 MK2 en stock. Estamos esperando a ver si esta semana finalmente nos entregan las FM3 con los EB2 en fábrica. Así vienen para acá y esperamos para la primavera ya tener acá, la primavera quiere decir en septiembre, ¿no? Tener acá finalmente FM3 y los EB2 que son los pedales de expresión más chicos que nos vienen pidiendo hace muchísimo y tienen una demora en la entrega o tenían una demora en la entrega insufrible. Pero bueno, creo o creería que con todo esto que les comenté está cubierto el tema de lo que es la diferencia entre FM3, FM9 y Axe FX3. Pero cualquier duda que tengan me lo pueden preguntar ahora y lo voy respondiendo.